¡Holís! ¿Y cómo suena? ¡Hola! ¿Cómo dice? A ver... ¿Quién eres tú para burlar de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reír de mí? Dime quién eres tú ¡Eso! ¿Quién eres tú para burlar de mí? ¡Vamos, vamos, vamos! El 27 de julio para dar los pasos en el Luxor El 31 de julio, el victorio del verano ¿Quién eres tú para burlar de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reír de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancar conmigo? ¿Y cómo haré, si ya no quieres que haga en tus ojos? ¿Y cómo haré, si ya no quieres que haga en tus ojos? ¿Y cómo haré, si sigo pensando en ti? ¿Y cómo haré, si ya no quieres que haga en tus ojos? ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para reírme de mí si me quieres? ¿Quién eres tú para reírme de mí? 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 ¿Quién eres tú para reírme de mí?